Bueno, pues damos la bienvenida a Miguel Ángel Mateo Saura. Miguel Ángel es doctor en prehistoria y arqueología por la Universidad de Murcia. Ha venido desarrollando en los últimos 30 años una intensa labor de estudio del arte rupestre prehistórico, sobre todo en las provincias de Albacete y Murcia. Ha comisariado varias exposiciones sobre la materia, como la recientemente promovida por el Instituto de Estudios Albacetenses, bajo el título Arte rupestre en Albacete, 20 años patrimonio mundial. Además, desde 2015 es director de la revista especializada Cuadernos de Arte Prehistórico y es autor de varios libros y de un centenar de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. En su ponencia ofrecerá un recorrido por las manifestaciones gráficas de cronología pospaleolítica en las provincias de Albacete y de Murcia. Muchas gracias. Miguel Ángel. Vale, pues nada. Buenas tardes. Yo lo primero que quiero es agradecer al Instituto de Patrimonio Cultural la organización de este evento. Me parece una iniciativa muy positiva y espero que tenga continuidad. Y en mi caso particular, pues agradecer también la invitación para estar aquí esta tarde hablando un poquito de lo que es el arte rupestre de Murcia y Albacete. Vamos a comenzar la exposición y vamos a hacerlo por el principio, como debe ser. Es en diciembre de 1910 cuando Daniel Serrano descubre de forma ocasional las pinturas rupestres de la Cueva de la Vieja de Alpera. Será su hermano Pascual quien difunda el hallazgo en los círculos académicos del momento. Él está muy bien relacionado y entonces es el que se dedica a publicitarlo. Y eso hace que se inicie la investigación del arte rupestre en Albacete. Este descubrimiento congrega a los principales investigadores del momento, Albacete Breila a la cabeza, también Juan Cabré, y suscita también una búsqueda o un interés por buscar de una forma frenética nuevas pinturas en la zona. Así, ese mismo año de 1910, a finales de diciembre, se descubre la Cueva del Queso, hoy prácticamente desaparecida. Y en 1911 es Aurelio Sánchez, que es cuñado de Daniel Serrano, quien descubre el abrigo de Tortosilla en el vecino municipio de Ayora. En 1912 se descubren los carasoles del bosque, también en Alpera, y en la localidad vecina de Yecla es Julián Zuazo, que es un abogado de profesión pero un apasionado de la arqueología, es quien descubre en el paraje del Monte Alevi los abrigos de Cantos de Visera y el abrigo de Mediodía. Este descubrimiento es el que inicia la investigación del arte rupestre prehistórico en la provincia de Murcia. Y para cerrar esta primera etapa de descubrimientos, tenemos que irnos a 1914, cuando Juan Jiménez Llama recibe el encargo de la Batebrey de volver a pie, desde Alpera, donde se encuentra en ese momento, hasta la localidad de Vélez Blanco. Y en ese largo trayecto a pie, tiene el encargo de visitar todos aquellos abrigos que considere que son susceptibles de tener pinturas. Al pasar por el paraje de Cabeza Llana, en Egin, descubre el magnífico abrigo, yacimiento del abrigo grande de Minareda. A partir de aquí, se inicia un periodo en el que los hallazgos decaen, solamente se producen algunos hallazgos de forma puntual. Así, por ejemplo, la Solana del Molínico en su acobo en el año 35. Este yacimiento es curioso porque se descubre en el 35, pero no se publica hasta el año 61. En el año 39, la cueva del Pelicego en Jumilla, y llegamos a 1954, cuando se descubre la Solana de las Covachas. Este descubrimiento va a ser importante porque va a motivar que en 1958 se ha enviado a Nerpio Miguel Ángel García Guinea. Y, por primera vez, al llegar, planifique unas campañas más o menos sistemáticas de prospección, puesto que él está convencido de que estas no deben ser las únicas pinturas que hay en la localidad. Efectivamente, entre 1958 y 1968 desarrolla cinco campañas de prospección y el resultado son una docena de nuevos yacimientos. Lamentablemente, después de García Guinea, volvemos a la situación anterior, pocos hallazgos, muy puntuales y siempre ocasionales, hasta que llegamos a la década de los años 80, en donde se produce la incorporación a la investigación del arte prehistórico de una serie de jóvenes arqueólogos recién licenciados, a los que les gusta el tema, y planifican estos trabajos sistemáticos de prospección que anteriormente se estaban realizando. Estamos hablando de individuos, de personas como Ana Alonso Tejada, José Manuel Pérez Burgos, también en Albacete, Antonio Carreño, también en Albacete. Nosotros mismos pusimos en marcha un amplio equipo de trabajo y nos centramos sobre todo en la zona del Alto Segura, Moratalla, también en Nerpio. Y también habría que destacar la labor de colectivos locales, que están muy concienciados con el tema del patrimonio y de la arqueología en general, y entre ellos podemos destacar el colectivo de arqueología del Tejilla, en Nerpio. En definitiva, la labor de todas estas personas que se incorporan a la investigación hace que en estos últimos 35 años se haya descubierto prácticamente el 70% de los yacimientos de las dos provincias. Actualmente conocemos 230 yacimientos, 111 en Albacete, 119 en Murcia, y mientras que en Albacete hay una paridad en el número de yacimientos levantinos y esquemáticos, esta se rompe, en el caso de Murcia, muy a favor del arte esquemático que duplica ampliamente el número de yacimientos levantinos. Sí hay que resaltar que en 36 de esos yacimientos, de esos 230 yacimientos, pues conviven las representaciones levantinas con las esquemáticas en el mismo abril. Por dar una pincelada sobre el grado de protección de los que gozan actualmente estos yacimientos, pues digamos solamente que en Murcia apenas el 22% están dotados de algún sistema de protección, generalmente es algún cerramiento perimetral, y en Albacete ese porcentaje desciende hasta el 19%. Una derivada de la existencia de todos estos yacimientos sería el análisis de la producción científica que su estudio ha generado desde 1910, y el análisis de los resultados obtenidos en los estudios que hemos hecho tanto de Murcia como de Albacete pone de manifiesto algunos detalles bastante significativos que nos llaman bastante la atención. El primero es la tremenda irregularidad que ha tenido la producción. Como pueden ver, la línea que marca la producción desde 1910 hasta 2020 es una línea con un aspecto de dientes de sierra muy acentuado. Hay años en los que no se publica absolutamente nada, sobre todo en los primeros 70 años del siglo pasado, se publica muy poco, y en los últimos 30, 35 años e incluso los 20 que llevamos en este nuevo siglo, la tendencia tampoco ha mejorado mucho. Ven cómo no se ha llegado a suavizar ese altibajo, esos picos que hay en la producción. Pero hay otros dos elementos que también nos llaman la atención al analizar la producción científica, y estos atañen a la autoría. Si consideramos los cinco autores más productores, tanto de Albacete como de Murcia, hay varios aspectos que nos llaman la atención. En primer lugar, si nos centramos en Murcia, vemos que de los cinco autores, tres son, digamos, investigadores independientes, es decir, no están adscritos a la universidad, al museo o a la propia administración. Son, en algún caso, docentes de secundaria, en otros casos tampoco son docentes, son simplemente investigadores a los que les gusta el arte y se dedican a investigarlo. Si nos vamos al caso de Albacete, la situación es aún más reveladora, puesto que ninguno de los cinco pertenece a un museo o a una universidad. En el caso de Murcia, el profesor de la universidad, que sí ha publicado hasta 38 trabajos, también es un poco engañoso, porque esa producción de los 38 trabajos, 30 se corresponden con 30 capítulos de dos obras colectivas que se publicaron en el año 2018 con motivo de una exposición. Entonces, este investigador empezó su primera publicación, fue del año 96, 1996, y hasta 2018 solamente había publicado seis trabajos, ocho trabajos, perdón, con lo cual esos 30, claro, hacen crecer mucho el número, pero es una situación un poco engañosa. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que quizá el estudio del arte rupestre, tanto en Albacete como en Murcia, no ha tenido el protagonismo que debiera tener o que creemos que debiera tener de instituciones como son los propios museos o la propia universidad. De hecho, lo que nos parece más preocupante es que actualmente la investigación sigue siendo responsables los mismos investigadores que la han protagonizado en los últimos 35 años, sin que se vislumbre un relevo generacional a corto o a medio plazo. Tampoco ayuda el hecho de que en la universidad, y estamos hablando en concreto de la Universidad de Murcia, el tema del arte rupestre haya despertado mayor interés. Entonces, quizá si hubiera alguna asignatura dedicada a la materia, pues el panorama podría cambiar, si no a corto, a un medio plazo. Quedémonos con la labor que realizan algunas instituciones, como es el Instituto de Estudios Albacetenses, que no solamente da cabida a los trabajos sobre la materia en su revista Albacete, sino que, como se ha dicho en la presentación, pues también ha dedicado su esfuerzo a organizar algunas exposiciones, como la que se hizo hace dos años para conmemorar el vigésimo aniversario de la declaración del UNESCO, o la puesta en marcha de una colección de libros sobre el arte rupestre de la provincia, de los que ya se han editado en el número 1 y 2, dedicados a Mineter y Nerpio, y el número 3, dedicado a Letúr y Socovo, está en camino. Bueno, centrándonos en el arte levantino de Albacete y de Murcia, este se va a distribuir en dos zonas claramente diferenciadas. Por un lado, tenemos una zona occidental, en torno a la cuenca alta del río Segura, afecta a municipios como Morataya, Nerpio, Letúr, pero también a municipios de provincias vecinas, como sería, por ejemplo, en el caso de Quesada y Santiago de Montones en Jaén, o incluso los conjuntos de la zona de Vélez Blanco en Almería. Y frente a este núcleo occidental, tendríamos el núcleo, por llamarlo así, oriental, en torno al yacimiento de Alpera. A esto se habría que anexar los yacimientos de Cantos de Viseras de Yecla, y también los almanseños de Olula y Barranco del Moro. Las diferencias que hay entre unos y otros nos llevan a pensar que, si bien el levantino de Alto Segura tiene unas características muy marcadas, el grupo oriental habría que vincularlo más bien con el arte levantino del interior de Valencia, de lugares como Ayora, como Dosaguas, como Vicor, más relacionado con ese tipo de arte. Entre los dos grandes grupos hay alguna zona intermedia, como podría ser la zona de Yín, con el gran abrigo de Minateda, y algunos abrigos menores, que habría que vincular a ese grupo del este, el grupo de Alpera, y sin embargo el de Jumilla, que está mucho más próximo geográficamente a Alpera y a Yecla, sus características, tanto en modelos como en técnicas como en temáticas, vinculan sus yacimientos levantinos al grupo del Alto Segura. ¿Qué vemos en el arte levantino de Murcia de Albacete? Bueno, en principio es un arte pintado, no hemos documentado ningún yacimiento con grabados, es un arte pintado en donde predomina de forma abrumadora el color rojo sobre el negro, aunque de color negro tenemos algunas representaciones muy estéticas, muy bonitas, por así decirlo, y quizá la aportación más significativa que hemos hecho recientemente ha sido la documentación de una bicromía en el abrigo del barranco Segovia de Letú. Una bicromía en donde se combinan el rojo y el negro, el negro para marcar el contorno o el trazado de la figura, y el rojo para marcar detalles, quizá con un sentido de ornato, de adorno, que también es diferente según la parte corporal de la que se trata. ¿Qué vemos en cuanto a la iconografía? Bueno, anteriormente la doctora Utrilla hablaba de tipos humanos, aquí en Albacete Murcia el tipo predominante va a ser el filiforme, que un simple trazo más o menos recto es el que determina los volúmenes corporales de la figura, esta es la figura más abundante, no vamos a encontrar los tipos centelles, cingles que se ven en otros sectores centenronales, aunque sí que es verdad que nos encontramos con algunas figuras un poco anómalas, como el caso de este individuo de Solana de las Covachas, que para algunos investigadores es un hombre, para otros es una mujer, tenemos arqueros como el de la Fuente de la Toba o el abrigo del Milano, en donde sí hay un interés por marcar volúmenes o partes anatómicas, un torrex triangular, la cintura estrecha, se marcan los gemelos, incluso el órgano sexual en el arquero del Milano, y luego también tenemos individuos como el del abrigo grande de Minateda, en donde se marcan detalles de tipo etnográfico, como serían los lazos, lo que llamaban antiguas jarreteras en los calzones. En cualquier caso, en la zona del Alto Segura, sí nos vamos a encontrar con dos individuos que vemos ahí con cierta profusión y que no conocemos fuera. Uno de ellos tiene como protagonista la figura femenina. Es este modelo que nos sirve como paradigma de mujeres de la risca. Es una figura tremendamente alargada, completamente desproporcionada en el cuerpo, tiene un torrex triangular y termina en una cintura un poquito más estrecha. Va vestida con algún tipo de prenda que le cubre solo hasta las pantorrillas, dejando los gemelos que se suelen ver y marcar al descubierto. También se suelen señalar los pies, los dedos de las manos, a veces el pecho, como se ve en esta figura grande, se demarca el pecho. Los brazos van doblados por el codo, siempre en esas posturas, uno adelantado, el otro retrasado, como si quisiera transmitir la sensación de que está caminando. Sin embargo, esa sensación de caminar no es la que transmiten los pies, que aparecen perfectamente alineados. Suelen llevar un peinado muy típico de la zona del Alto Segura, un peinado grande de forma triangular con los bordes redondeados y en no pocas ocasiones van ataviadas con algún tipo de adomo, generalmente por los lazos que le prenden de los codos, etc. El otro tipo de figura humana que encontramos aquí y que no conocemos fuera es esta. Su característica principal es esa especie de tocado, cabeza, máscara, no lo sabemos, pero en la zona de la cabeza lleva ese tipo de estructura geométrica determinada por una serie de trazos más o menos paralelos y que determina formas circulares o semicirculares, también rectangulares y en algún caso triangular. Estas figuras, ese es el elemento original que le da esa originalidad y esa uniformidad y en cuanto a los cuerpos, generalmente suelen ser de un trazo bastante rectilíneo, aunque alguno de ellos adquiere un mayor volumen. Las piernas suelen ser muy cortitas, a veces se insinúan los pies y una característica común a todos ellos es que no se pintan los brazos. En cuanto al bestiario levantino, bueno, pues como es normal en todo el arte levantino, los ciervos y los cápridos son los que dominan ampliamente este bestiario otras especies son mucho menos frecuentes, como es el caso de los bóvidos y los équidos. Además, estos bóvidos y équidos adquieren un especial protagonismo en la zona oriental, en la zona de Alpera, Minateda, más que en la zona occidental del Alto Segura, en donde hay algunos ejemplares, no más de 15-20, bóvidos y équidos, pero incluso algunos de ellos están sujetos a una gran discusión. Sí hemos de destacar lo que ocurre con los suidos, con los jabalíes. Sabemos que los jabalíes no son una especie muy representada en el arte levantino, apenas hay medio centenar y que se concentran sobre todo en la zona del maestrasco, pero no deja de ser curioso que en un grupo de yacimientos de en torno a 100 con los que contamos en la zona del Alto Segura y también en la zona oriental, pues solamente contemos con esta representación de suido de la fuente del saúco, con las características típicas de un cuerpo compacto, unas patas cortas y robustas y una cabeza terminada en un hocico chato. Junto a la excepcionalidad de la figura de suido, de jabalí, pues también tenemos, por ejemplo, otras especies como la gamuza del Prado del Tornero, de los que es una figura única, solamente conocemos alguna representación más en algún abrigo de Huesca, que publicó el doctor Valdejo. Otra figura única, en principio, sería este lagomorfo de Las Bojadillas, ya clásico, se publicó hace muchos años. Algunos investigadores piensan que no es un lagomorfo, es simplemente un cuadrúpedo más. Nosotros creemos que sí tiene las características para poder ser identificado como tal lagomorfo e incluso pensamos que podría tener un amigo, un compañero, en el vecino yacimiento de la fuente del saúco de Morataya. Entre uno y otro había aproximadamente unos 300 o 400 metros. También es excepcional la figura de oso, que ya propuso como tal el doctor Beltrán en los años 70. Nosotros vemos claramente que es una figura de oso con una cabeza pequeñita, tendencia triangular, coronada por dos pequeñas orejitas. El cuerpo es compacto, fuerte, y las patas delanteras que están proyectadas hacia adelante muestran el típico testamento medial, un engrosamiento en la zona de inserción de la garra y son precisamente esas capas que se ven con una gran nitidez las que le otorgarían esa identidad como tal oso. Volveremos más adelante sobre esta figura. Y otras figuras excepcionales son las figuras de aves que vemos en Cantos de Visera. Es cierto que algunos investigadores consideran que estas representaciones de aves son esquemáticas, nosotros no compartimos esa opinión y pensamos que son representaciones levantinas de aves. De hecho, el trazo, el color, la morfología es muy parecida, diríamos que es similar y enética a la que se ha empleado para la representación de algunos cuadrúpedos, de algunos ciervos. En cuanto a la escenografía, como suele pasar en el arte levantino a nivel general, pues el tema predominante es la caza, tanto caza individual como caza colectiva. Pero bien es cierto que en los yacimientos de la Aceite y Murcia no hay tantas escenas de caza como pudiéramos pensar. Apenas contamos con una veintena de escenas y no todas son caza explícita. A veces hablamos de caza porque vemos una relación entre un arquero, una actitud de disparo y un animal que más o menos está próximo a él. Pero es muy raro encontrar una escena de caza explícita. Sí hemos documentado, con carácter excepcional de momento, el uso de las piedras en estas tareas de caza. Hace unos años encontramos este yacimiento, el arroyo de los cobachos en Nerpio, en donde veamos a este individuo que responde al típico patrón de figura filiforme, que está en un plano superior respecto a una figura de cuadrúpedo que se conserva muy mal y que lleva en cada una de sus manos estos objetos circulares. Bueno, estos objetos circulares nosotros pensábamos que eran piedras, de las cuales ya ha arrojado algunas al animal, que ya ha sido previamente aseteado. Si tenemos en cuenta este detalle, quizá más que el empleo de la piedra para cazar, podría ser el empleo de la piedra para rematar al animal una vez que ya ha sido herido. Junto a la caza, otro tema que apenas está representado en este territorio es la recolección. De hecho, la única escena de recolección que conocemos es la archiconocida de la Cueva de la Vieja de Alpera, en donde vemos a este individuo que está trepando o descendiendo por una especie de cuerda de una parte superior en donde hay una mancha de color, suponemos que es un nido, en donde ha ido a por huevos, a por polluelos, etc. También se ha interpretado alguna vez como la recolección de miel. En cualquier caso, es la única escena de recolección que conocemos en los más de 100 yacimientos de la zona. Y luego también tenemos alguna escena de algún acontecimiento social, como es la lucha, el enfrentamiento armado, como son estas escenas del abrigo de Saltuola de Nerpio, el abrigo de la Fuente del Sabuco, o incluso en la Cueva de la Vieja, en donde hay varios individuos que están aseteando a otros que están sentados en el centro de la composición. En este punto, me gustaría resaltar la existencia de dos escenas que ponen de manifiesto que más allá de las diferencias formales, de los pequeños detalles que diferencian un arte levantino de una zona a de otra, ponen de manifiesto que el arte levantino, desde el punto de vista conceptual de los contenidos, es un horizonte tremendamente homogéneo desde los sectores más norteños hasta el extremo sur, el interior de Almería y de Jaén. Una de ellas es esta del Barranco de los Grajos, es una escena que, desde que la publicó el profesor Beltrán en el año 60, es muy conocida, ha tenido muchas interpretaciones, totemismo, rituales, icifálicos, danzas. Nosotros hace unos años propusimos otra interpretación. Si nos fijamos, la composición está formada por 21 individuos, y cada uno de estos individuos se inscribe en un grupo temático o en un subgrupo temático más pequeño. Vemos la zona de los individuos masculinos arriba, perfectamente enlazados, aquí son bailarinas, aquí vemos en torno a este largo trato vertical, y lo que nos llamó la atención fue la existencia de este grupo de figuras, varias figuras humanas que están acosando a un animal. Claro, cuando nosotros vimos esta disposición de la figura y el tema de varios individuos acosando al animal, pues rápidamente se nos iluminó en la cabeza la posibilidad de relacionarlo con la escena que anteriormente nos ha comentado la doctora Utrilla de la captura, probablemente ritual, de un animal vivo que conocíamos en Muriecho que publicara Vicente Valdello. Formalmente son muy distintas, pero nosotros creemos que en el concepto, en el fondo, en la idea, lo que se quiere transmitir no es tan distinto, es más o menos igual. Y la otra escena es esta. Trece individuos en la fuente del sabuco, de aspecto filiforme, son todos lineales, pero caminan todos al paso hacia la izquierda. En la parte final de la composición nos encontramos con esta figura que nosotros interpretamos claramente como una figura de mujer que porta un bulto o un fardo. A la vista de esta composición, que de la que se ha hablado que era un desfile militar, un desfile guerrero, un desfile de arquero, pues nosotros pensamos que podíamos relacionarla con la escena de un traslado estacional de campamento y que también nos comentaba la doctora Utrilla de la Uribe. Bien, junto a estas escenas, más o menos de actividades cotidianas, nosotros pensamos que también hay una serie de escenas en el arte levantino que reflejan o evidencian que este arte, lejos de ser una simple narración de actividades cotidianas con un sentido más o menos historicista, nos llevan a pensar que se trata de la narración de un mitologuema, de un mitologuema propio de sus autores, sin entrar ahora en valorar quiénes son sus autores, porque es una cuestión que sobrepasa con mucho el objetivo de nuestra ponencia. Una de estas escenas es esta que vemos en el Barranco Segovia, en donde vemos una figura femenina a la izquierda de un tamaño muy grande, mide 63 centímetros y le falta más de la mitad de las piernas. A su derecha hay un arquero, también bastante grande, del codo de la mujer pende una bolsa y si nos fijamos, de esa bolsa sale un pequeño individuo. Esta escena ha sido interpretada de diversas maneras, pero una de ellas, o la que consideramos que tiene más fuerza, sería como un ejemplo claro de una hierogamia. Otra escena que nosotros pensamos que evidencia un contenido mitológico, sería la que forma el oso que veíamos antes con una figura femenina en Cañaica del Cala. La figura femenina solamente se conserva hasta la cintura, pero se ve claramente como la mujer está tocando la cabeza del oso con la mano. Obviamente nadie va tocando un oso con la mano y nosotros pensamos que aquí lo que se narra es uno de esos viejos mitos que conoceremos posteriormente en la mitología griega y también en Centro Europea que ponen en relación al oso con la mujer como máximo exponente del género femenino. Es una temática que más allá de la mitología pasará luego a la literatura folclórica. Todo el mundo conoce el cuento de Juan el oso. Juan el oso es un cuento que está muy extendido por toda Europa con pequeños matices regionales, pero el grueso de la narración es exactamente el mismo y también pasará a la literatura infantil. Conocemos muchos cuentos en donde los personajes principales son niñas y osos, como por ejemplo Blancaneves y Rojas Forra, entre otros, que han pasado como cuentos infantiles pero que probablemente tuvieron su origen en algún tipo de mito de este tipo. Y a veces el contenido mitológico simbólico de una figura no recae solamente en una escena, en una composición escénica con varias figuras, sino que recae en una sola representación, como es el caso de este animal del Barranco de las Bojadillas. Viendo el animal, pues todos pensaríamos que es un ciervo joven, un bareto probablemente, pero si nos fijamos en algunos detalles, por ejemplo, lleva una cola que es excesivamente larga, es una cola de bóvido y si nos fijamos en las patas traseras, son patas de un ave. Con lo cual tendríamos una representación en donde aparentemente es un cuadrúpedo que realmente es una simbiosis de tres especies distintas en una sola figura. Y por último, para finalizar con el arte levantino del territorio, me gustaría que hiciera un ejercicio conmigo y se situara en la boca de esta cueva, aquí, si quieres salir, estaríamos aquí a unos 10 metros sobre el nivel lecho del río Taibilla. En nuestras manos pues tenemos los útiles necesarios para pintar, pintura de color negro, algún instrumento, una pluma de ave o un pincel hecho con cerdas de animal y en la mente la imagen de un bóvido. Nos ponemos a pintar y el resultado es este prótomo de bóvido de unos 35 centímetros en el que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Todos los volúmenes anatómicos que tiene la cabeza, etcétera, está todo perfectamente tratado pero el autor de las pinturas cometió un error y al pintar una de las astas en la parte derecha de la cornamenta se equivocó. Si lo hubiera dejado no hubiera pasado absolutamente nada y no hubiera restado ningún valor estético a la figura, pero él quiso llegar a la perfección hasta el punto de hacer una cornamenta que era perfectamente simétrica. Bien, pasamos al recorrido rápido del arte esquemático. Este se distribuye generalmente en las provincias en las mismas zonas que hemos visto del arte levantino, un núcleo potente en el arte segura, otro núcleo en la zona oriental en torno a Alpera, Minatera, Egin, etcétera, y quizá habría que resaltar la existencia de un tercer grupo con una potencia, una personalidad propia muy marcada que sería en el curso medio del río Segura, en los municipios de Calasparra, Calasparra-Cieza. Aquí hay una veintena de yacimientos levantinos asociados a un poblamiento neolítico bien documentado, pero por contra no tenemos arte, o sea, arte esquemático, pero por contra no tenemos arte levantino. Y quizá también reseñar por la existencia de arte esquemático muy cerca de la línea de costa. En Isla Plana, en Cartagena, a menos de 300 metros del agua, tenemos la Cueva de Níguez. El arte esquemático de Albacete-Murcia es un arte pintado, sí tenemos un arte mueble en donde hay grabado, pero el arte rupestre-barretal sigue siendo pintado, el color predominante es el rojo, aunque también se ha apuntado el empleo del negro para configurar alguna bicromía, como se propone esta figura del abrigo Riquelme de Jumillo. En la iconografía vamos a encontrar las tres categorías que definen el arte esquemático, figura humana, figura animal, y ese heterogéneo y amplio grupo que llamamos signos, geométricos, etcétera, que después analizaremos. En la figura humana la más simple es esta, un trazo vertical que llega un momento en la parte inferior que se bifurca en dos trazos para marcar las piernas, en dos trazos en la parte superior marcan los brazos, a veces ese trazo vertical se prolonga por encima de los brazos para indicar la cabeza, no siempre está presente y generalmente no tiene ningún rasgo que nos indique el sexo de la figura. Otras veces sí, como es el caso de este de abrigo de paradores o era el caso de Cañecal-Calartres y si se les veía el órgano sensual, se les veía el pene. Miguel Ángel, nos estamos quedando sin tiempo. Sí, voy terminando. A veces se simplifican mucho las figuras, las piernas se unen en un solo trazo, voy un poquito más rápido, tenemos algún personaje excepcional como este de la cueva de la Serreta con esos trazos en todo su perímetro. También se consideran esquematizaciones humanas de las cuales tenemos algunos ejemplos en Albocet de Murcia en las figuras en fin, el típico esquema, un círculo atravesado por un trazo vertical más o menos desarrollado. También tenemos algunos ejemplos de ídolos, en arte mueble tenemos algunos ejemplos muy interesantes, en arte rupestre hay algunos, muy pocos, como estos del ídolo o de las enredaderas, el típico esquema de un trazo superior por debajo del cual se marcan dos puntos la cabeza, la nariz, etcétera, los rayos espaciales. Y quisiéramos destacar las figuras del abrigo de justo, una figura humana bitiangular y a cada lado de la cabeza se le asocia un esteliforme convirtiéndola en un curioso figura de oculado. En cuanto a los cuadrúpedos generalmente no tenemos elementos anatómicos que nos lleven a pensar en una especie u otra, generalmente la mayoría son cuadrúpedos, pero no podemos tener en la especie. En algún caso si tienen ramificadas cornamentas, pues sí, parece claro que son ciervos o en su caso algunos cápridos. También tenemos muy pocas representaciones de bóvidos como esta de carasoles del bosque que presenta la particularidad de tener la cornamenta proyectada hacia el frente y algún équido como este de la cueva del felicio. Y entrando y haciendo un repaso muy rápido de los signos o los gemétricos más conocidos, pues tenemos los típicos cruciformes o bien de brazos iguales o de club latina, tenemos los ramiformes a veces de trazos rectos o de disposición oblicua con el eje central, tenemos grupos de puntos a veces más de 100 puntos aparentemente desordenados, otras veces con una disposición más o menos regular, tenemos barras verticales o de disposición oblicua, en algún caso una única barra es todo el contenido iconográfico de alguno de los abrigos, tenemos los polilobulados como este de cueva moreno, una sucesión de seis círculos vertical o tenemos los esteliformes, a veces con un punto central o a veces el centro es un círculo vacío de color. También los trozos serpentiformes, estos serían los más frecuentes entre algunos más excepcionales. Aparentemente el arte esquemático de Albacete y Murcia es un arte en donde los motivos se representan en la cueva y parece que no tienen un nexo, una relación con ellos que vaya más allá de compartir ese espacio de representación que es el abrigo, pero en algunas pocas ocasiones sí vemos que hay composiciones escénicas. Sabemos que transmiten algún tipo de actividad, muchas veces no sabemos qué actividad es la que se representa. Un caso que sí lo sabemos es este de la cueva de la Serreta en donde varios arqueros aparecen intercalados entre grandes cuadrúpedos que nosotros identificamos en su día como propusimos como góvidos y équidos. También relacionaríamos con la caza esta detinada del ciervo con ese ciervo de gran cornamenta. Lo que ocurre es que claro, esa cornamenta irreal nos lleva a pensar que aquí más que un ciervo se representó algo más, es decir, un animal que superaba su mera identidad física como ciervo y que probablemente dotaba toda la composición de un trasfondo mucho más importante, más simbólico que una simple escena de caza. En la Solana del Molinico tenemos esta asociación de tres individuos en donde sí se les pinta el sexo con varios animales que podrían ser cabras. Bueno, aquí podríamos pensar que es una escena doméstica si pensáramos que los animales son cabras domésticas. Hablaríamos de ganadería, pero así como la relación de todos los elementos nos parece poco discutible, no lo es tanto hacer propuestas de la temática representada sin caer en la mera especulación. Y luego, la última escena que nos gustaría resaltar es esta de Canega del Calar. Creemos que es uno de los paneles esquemáticos más complejos con los que nos podemos encontrar. Desde luego, en la zona de Murcia y Albacete es probablemente el panel más complejo. Participan muchos de los elementos que caracterizan el arte esquemático, puntos humanos, animales sin poder determinar la especie, ciervos claramente, telifones, etc. Nos parece claro que todos forman una composición, lo que pasa es que es imposible saber qué puede ser. No es caza porque no hay arqueros, no hay ganadería porque son ciervos, en fin, es tremendamente difícil, pero nos parece una de esas composiciones más llamativas. Bien, hemos hecho un recorrido creo que excesivamente rápido por el arte de Albacete y de Murcia. Albacete tiene yacimientos como Minatera y Cueva de la Vieja que ya por sí solos daría para hablar mucho. Yo he intentado centrarme en aquellos rasgos distintivos que salen un poco de la norma de lo que es el arte levantino y en menor grado el arte esquemático y como conclusión de mi intervención pues a mí me gustaría decir que aunque pudiera parecer que es un territorio agotado en lo que a los ayacos se refiere, realmente no es así. Hay amplias zonas tanto en Murcia como en Albacete que no se han prospectado, nunca han visto los pies de un investigador en ellas y solamente hay que planificar el trabajo y salir. Yo estoy convencido de que hay más de una sorpresa que nos está esperando ahí fuera. Pues nada más, muchas gracias por su atención.